Me siento con ganas de entrenar otra vez, más fuerte, creo que todavía no he cumplido mi sueño, mi meta, sigo entrenando, sigo estando con los pies bien puestos sobre la tierra, quiero pelear, quiero que me den otra vez otra pelea, pero ahorita es tiempo de perfeccionar las cosas que tengo mal, entonces en eso estoy, digo ahorita no hay tiempos libres, ahorita vengo aquí a las peleas en California, pero sigo entrenando, ahorita entrené en la mañana, ahorita después de esto voy a seguir entrenando en la tarde, no hay tiempos libres para mí, eso es lo que siento. Y ya que entraste a la UFC, esa pelea, ¿qué sentimientos o qué pasó por tu momento? ¿Te acordaste de todos tus sacrificios? De todos los sacrificios, de todo lo que había dejado para estar ahí, de todas las malas cosas y las buenas cosas, porque no tanto las buenas cosas, porque muchas veces uno saca más provecho cuando cae, cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien no te aprecia, entonces me vino todo eso en la mente y pues sentimiento. El crecimiento de los latinos en la UFC, ¿cómo lo miras? Va de poquito en poquito, ahora ya vamos a tener más peleadores mexicanos, latinos, creo que van a ir 20 o 10 peleadores a mi gimnasio en Greg Jackson's Camp en Nuevo México y pues listo, ¿no? Listo para eso. Hola, ¿qué tal? Soy Erick, Goyito Pérez y un saludo a todos los amigos de Berea Visión.